Relato Manía Vaya, vaya, ¿a quién tenemos por aquí? ¿A un valiente que piensa que puede controlar mi universo? Creo que tenías ganas de jugar off-stream a Diablo 4 y explorar mi mundo a tus anchas, ¿verdad? Solo te diré una cosa, cuidadito con lo que deseas, puede convertirse en realidad, no eres el primero que se arrepiente de su osadía, pero tú, Shokas, pareces diferente. Me he estado fijando en ti, te mueves con soltura y eres hábil con las armas, jugaremos un rato. No intentes despertar, esto no es un sueño. Ahora estás dentro del mundo de santuario, pero tranquilo, seré compasivo, dispondrás de algún que otro objeto. ¿Ves ese castillo? Adelante. Dentro está lo que buscas. Tendrás que eliminar a todo tipo de criaturas, pero he visto que eso se te da bien. No creo que tengas problema, ¿verdad? Ahí te van los primeros. Vaya, ¿vas en serio? Ataca sin compasión y de forma contundente. Se ve que las horas de entrenamiento al teclado están dando sus frutos. Subamos a dificultad. Esos esqueletos solo eran un pequeño calentamiento. Es increíble. Te has adentrado en el infierno y caminas por él como si el lugar fuera tuyo. Parece que esto es demasiado fácil para ti. ¿Qué tal una nueva horda? ¿Te crees que voy a entrar yo en Mental Boom? Amigo, yo nací en Vietnam. Maravilloso. Ver como tu filo rasga la carne y quiebra los huesos me llena de emoción. Estoy fascinado. Siga avanzando por los pasillos. Ah, y cuidado con las trampas. Otros que lo intentaron antes que tú no fueron tan prudentes. Me cago en tu puta madre, eres un hijo de la gran... Y de nuevo, un poco de acción. Esta vez te presentaré a mis pequeñas bestias. Son un poco más grandes y peligrosas que los enemigos a los que te has enfrentado hasta ahora. Pero estoy seguro de que lo harás bien. O sea, qué muestra de ignorancia tan grande, tío. Y qué muestra de delirio de grandeza con él. ¿Acaso hemos encontrado tu límite? Tranquilo, Xocas. Sin que sirva de precedente, te echaré una mano. Enviaré a alguien en tu ayuda. Ella es Elega. Una poderosa hechicera. Pero no te confundas. Aunque parezca frágil, es tan letal como el peor de mis esbirros. Fíjate en su talento. Sus pequeñas manos desencadenan el amasacre con una facilidad pasmosa. ¿No es hermoso? Sin duda, se desenvuelve con una soltura envidiable. Y la que encaja contigo encaja. Ya sé que va a haber conexión. Estoy asombrado. Me da gusto observar cómo lucháis juntos. ¿Hacéis que parezca tan sencillo? Vamos a descubrir dónde está vuestro límite. Estos son más duros de roer, ¿verdad? El cansancio se acumula. ¿Te arrepientes de no haber hecho más ejercicio? ¿Vaca? Hago lo que quiero y cuando quiero. Y sí, estoy gordo como una piñata. Mírame. Mírame. Cada vez vienen más y más enemigos. Apenas veis huecos para esquivarlos. Y además, ya habéis recibido varios golpes. Parece que esto no se va a terminar nunca. ¿Será este vuestro final? Sería tan simple como chasquear los dedos. Pero os daré una pequeña tregua. Te necesito streameando. Conviértete en mi emisario y muéstrale al mundo que esto no es ningún juego. Ahora, despierta. ¿Qué te ha parecido la experiencia? ¿Shockers? O sea, no, no. Me satisface, pero no me satisface. No me satisface. Porque quería algo más. ¿Entendéis? Vale, bueno, pues venga. Nos quedamos con lo bueno. Que el polvo ha sido mágico. Pero, joder, me hubiese gustado algo más, la verdad. Me hubiese gustado volver a quedar. Y este ha sido nuestro homenaje a El Shokas y a su serie del juego Diablo 4. Esperamos que lo hayáis disfrutado. Recordad que la mejor forma de apoyarnos es dejando vuestro like y un pequeño comentario. Y no lo olvidéis. Nunca os fiéis de algo que tiene cuernos, sangra y no se muere. Mientras tanto, ¿te apetece otro relato? No. No.